a quien es un gusto recibirla aquí en Desayunos Informales y para que nos ayude a ver cómo es este trabajo que vienen realizando en el 2016 y qué medidas debemos tomar. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días para ustedes también. ¿Cómo llegan a este estudio? ¿Cómo se arma el equipo para aprender e investigar sobre las bacterias y el virus en un celular? Bueno, como cualquier trabajo de investigación llega a través de una pregunta. En nuestro caso nos interesaba primero estudiar la presencia de bacterias en los teléfonos porque yo soy docente de microbiología y trabajo específicamente con bacterias. Y bueno, en el 2016 pedimos permiso en el hospital para que nos dieran los insumos y nos dejaran ir a los servicios a muestrear los celulares y tomamos muestras de 110 teléfonos de los funcionarios de asistencia directa del Hospital Escuela del Litoral. Y mientras alguien hacía la maniobra de toma de muestra que se hacía con un hisopo embebido en suero fisiológico y después lo poníamos a cultivar en una especie de gelatina que nosotros le llamamos agar, a la misma vez le íbamos preguntando a los funcionarios de la salud cuánto tiempo usaban el teléfono celular, si lo llevaban a sus áreas de trabajo, si consideraban necesario o importante el hecho de llevarlos al trabajo y si estarían de acuerdo en la elaboración de un protocolo de uso. En ese momento, en el 2016, los teléfonos inteligentes recién empezaban a acaparar el mercado, o sea que en ese primer muestreo también tuvimos celulares con botones. En ese trabajo, primero que pensábamos que no iba a crecer nada porque uno mira los teléfonos y los ve brillantes, prístinos y nos sorprendieron bastante los resultados. Categorizamos un poco arbitrariamente los microorganismos, pensábamos que podíamos encontrar microorganismos que viven en nuestras manos, que conviven con nosotros sin causarnos mayores problemas si estamos inmunocompetentes y me acabo de tocar la cara y mientras lo hago me doy cuenta que no lo puedo hacer. Después buscábamos contaminantes ambientales, o sea microorganismos que están presentes en el ambiente y por último pensábamos que podíamos encontrar algún microorganismo que fuera potencialmente peligroso para la salud, que tuviera relevancia clínica. Y bueno, de los 110 teléfonos relevados, encontramos crecimiento en todos ellos, en algunos obtuvimos un solo tipo de bacterias, en otros dos tipos y en otros hasta tres tipos. La variabilidad de bacterias que encontramos fue bastante fácil de clasificar, pero lo que nos sorprendió es que, si bien los microorganismos que están dentro de la categoría de contaminantes ambientales estaban en primer lugar, los seguían los potencialmente patógenos con relevancia clínica. Y en menor medida aparecieron los microorganismos que están en la mano o en la mucosa oral, que es lo que toma mayor contacto con nuestros teléfonos. Siempre que uno se hace una pregunta a nivel científico, digamos, de investigación, además de responderla, también busca una solución para ese problema. Y bueno, ahí lo que pensamos es, ¿cómo hacemos para limpiar esto? Porque los teléfonos estaban todos sucios, digamos, con carga bacteriana positiva. Y ahí empezamos a investigar, a hablar con expertos que trabajaran con tecnología digital, con dispositivos móviles, electrónicos, y nos recomendaron en 2016, la limpieza con alcohol isopropílico al 70%. Esta información, el 9 de marzo, la liberó uno de los principales fabricantes de teléfonos celulares con estas mismas características. Alcohol isopropílico al 70% para la limpieza, y en este caso, en este estado de situación al día de hoy, podemos decir que para la descontaminación de los teléfonos. Porque no se limita a una limpieza. Nosotros queremos matar el virus si es que lo estamos teniendo en otra superficie. ¿Y cuánto se tendría que hacer esta limpieza? Cada vez que uno se lava las manos. Porque ahora pasamos a la segunda etapa. Nosotros teníamos como objetivo aplicar el protocolo de desinfección y ver qué pasaba después, a ver si era eficiente o no la limpieza de los teléfonos. Sabiendo que en el hospital no teníamos isopropílico, sí teníamos alcohol etílico, que en todos los servicios hay, y algodón. He leído mucho estos días sobre cuáles son las recomendaciones de los fabricantes. Y la verdad es que uno tiene que echar mano de lo que tiene en el servicio, de lo que tiene en su casa. No hay que enloquecerse a salir a comprar toallitas especiales o tener gasa para limpiar el teléfono. Se limpia con lo que se tiene en este momento, en particular. En el hospital en ese momento había alcohol y algodón. Y así aplicamos nuestro protocolo. Entonces, en el 2018, dos años después, se acopla nuestro equipo de trabajo, el Laboratorio de Virología Molecular de Salto, también buscando, en este caso, virus. Pero los estudios en relación a la presencia de virus en superficies, como los teléfonos celulares, por ejemplo, no es tan profunda como la bacteriana. Y bueno, no obtuvimos resultados concluyentes en relación a la presencia de virus. Pero sí obtuvimos resultados impactantes en relación a la eficacia del protocolo de desinfección de los teléfonos con alcohol. Porque lo que sucedió es que se invirtieron todas las categorías. Empezaron a aparecer teléfonos sin crecimiento bacteriano después de haber realizado la maniobra de desinfección, que se la explicábamos al funcionario y le pedíamos que la hicieran ellos mismos. Bajaron a menos del 20% los patógenos oportunistas y los contaminantes ambientales. Y nos quedamos con un porcentaje bastante equilibrado de esos microorganismos que viven en nuestras manos y en nuestra mucosa oral. ¿Esto de qué nos está hablando? Que el teléfono oficia como una especie de tercera mano. Claro. Tiene lo que nosotros llevamos en nuestras manos. Y, bueno, el CDC no documenta con precisión porque el coronavirus es nuevo. No hay estudios concluyentes ni nuevos de esto. Van a empezar a ver, por supuesto que sí. Pero la evidencia actual sugiere que el virus puede sobrevivir algunas horas, incluso hasta algunos días, en superficies como la de los teléfonos celulares. O sea que también recomienda hacer una limpieza cada vez que uno se lava las manos también tiene que limpiar el teléfono. Belén, ¿sería también recomendable de repente empezar a utilizar manos libres en vez de acercarnos el teléfono al oído y a la boca? Sería una opción interesante ahora que vamos a empezar a trabajar todos bastante más con el teléfono. Además de que hay una tendencia mundial que se llama BOD, que es trae tu propio dispositivo. Cada vez lo utilizamos más. En ambientes hospitalarios concretamente que es donde desarrollamos esta investigación, es muy práctico tener el teléfono. Nosotros no apuntábamos a una prohibición de uso, sino a un protocolo de desinfección porque un médico, una nurse, pueden estar recibiendo o enviando información importante en poco tiempo, en poco segundo, llega una foto de una herida, parámetros de laboratorio, una foto de una imagen radiológica necesaria para tomar alguna decisión. Pero el uso de manos libres sería una opción, pero eso depende un poco de cada uno de lo que tiene a disposición. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que darle soluciones a la gente y este estudio en realidad tiene que dejar de estar confinado a un ambiente científico y nosotros lo que queremos es darlo a conocer de todas las formas posibles. Esto tiene que ver con la parte más tecnológica del aparato, hay que apagarlo, el alcohol, tú hablabas de, perdón por mi ignorancia, isopropílico al 70%. Ese es un alcohol que se consigue fácilmente, es mejor usar cualquier alcohol, como tú dijiste, es el que tengamos disponible, pero el contacto, ¿cómo tiene que ser? Porque también, digo, para no dañar el celular, ¿no? No sé si nos puedes dar algún consejo más de eso. Sí. Les cuento cómo hacemos nosotros. Sí. Para empezar, hoy por hoy en las farmacias creo que es más fácil conseguir alcohol isopropílico que alcohol etílico, porque las existencias están agotadas de los alcoholes que podemos usar para desinfectar nuestras manos y otras superficies. Entonces, van a la farmacia, piden alcohol isopropílico y con eso está pronto. ¿Cuál es la ventaja en relación al etanol? Es que se evapora un poco más rápido y por eso los expertos en dispositivos electrónicos nos indicaban que era mejor para evitar. Pero creo que concretamente en este estado de situación al día de hoy tiene que prevalecer la lógica, la responsabilidad y decir, bueno, si tengo alcohol al 70%, lo limpio con alcohol, si le dejo pelucitas de algodón, no importa. Lo importante es... Lo importante es infectarlo totalmente. Exactamente. Y cada vez que uno se lava las manos. Ahora leía las recomendaciones de Apple, perdón que mencione marcas, pero son los principales fabricantes. Ellos recomiendan lo mismo que nosotros recomendamos desde 2016, que es este tipo de limpieza. Y hay una nota de prensa que dice, porque nosotros en el hospital lo que le pedimos al funcionario era que se lavara las manos, descontaminar el teléfono y se volviera a lavar las manos. Claro. Porque estuvo manipulando una superficie que estaba sucia previamente. Acá lo que recomiendan es dejar el teléfono apoyado sobre una superficie y comenzar a desinfectarlo. Por supuesto, uno empieza por la parte de adelante siempre, por una cuestión de uso. Desinfectarlo en la zona superior con ese algodón, toallita de lentes, gasa, lo que ustedes tengan. Humedecido, no embebido, humedecido en alcohol en el que tengan isopropílico o etílico, ir haciendo movimientos desde el centro hacia afuera o como les guste, la idea es limpiarlo y que el celular tome contacto con el alcohol en todas sus caras, en la parte de adelante, en la de atrás y en los costados. Lo que se recomienda es tener especial cuidado con los orificios de entrada, por ejemplo, donde va el cargador, el parlante, el orificio de la cámara. Sí, como vos decías, que esté húmedo y no que esté, como dicen nuestras abuelas, eso está enchumbado, ¿viste que te lo decían? Está enchumbado en aceite, bueno, que no esté enchumbado en alcohol en este caso. No, Coco, que no chorre él. Está igual. Otra pregunta que yo te quiero hacer, imagino que debe ser el mismo sistema para lo que son las tablets que hoy por hoy la utilizan mucho los chiquilines y también el tema de las computadoras que de repente cada vez son... de la ciberapitada de los abuelos. Claro, por supuesto. Sí. ¿El mecanismo es el mismo? El mecanismo sería el mismo, pero la pregunta es, ¿vos salís con la tablet a todos lados? No, no, no. ¿Vos pagás cuentas con la tablet? Claro. ¿Vos vas en el ómnibus agarrado de la baranda por un lado y con el celular en la otra? No. Claro. El teléfono entra y sale a todos los espacios donde uno está, donde estuvieron otras personas. Al baño muchas veces, ¿no? Bueno, eso claro, eso nosotros lo decíamos al principio con el tema de las bacterias. Vas al baño, chequeás los mails porque de repente es el único momento que pudiste. Después vas a ver una receta de cata en el teléfono y apoyás el teléfono en el fogón, lavás la lechuga, todo, te lavaste las manos, pero el teléfono no lo limpiaste. Claro. Después se lo das a tu hijo para que juegue. Bueno, ahora que tienen que estar todos en casa, probablemente se lo damos a los niños. Yo hoy más temprano hice una nota acá en radio y mencioné lo de los niños pero no mencioné la importancia de que los niños en estos días están a cargo de los abuelos o de personas mayores que los cuidan, que son población de riesgo. Entonces, hay que ser responsable y teniendo toda la información creo que no, no deberíamos entrar en pánico y después en relación a los teléfonos nos va a encantar verlos brillar. Belén, también esto tiene que ver con los controles remotos también, también tomamos las mismas medidas. Sí, cualquier elemento electrónico o cualquier dispositivo ya que si van a comprar el alcohol isopropílico es el más recomendado. Claro, ya aprovechan y se descontamina. Sobre todo si uno, a ver, la conciencia plena es llegar de afuera y lavarse las manos. ¿Es costoso el alcohol? No. El isopropílico creo que 200 centímetros cúbicos salen algo de 80 pesos, depende un poco del lugar de la farmacia, vienen en frasquitos pequeños y por litro también. Bien. Sí, sí, sí. Pero ya les digo, para mí en este momento no es relevante el hecho de qué tipo de alcohol, sino el hecho de que tome contacto con el alcohol. Con alguno. Sí, porque yo no soy viróloga, yo no soy experta, pero sí tenemos al compañero Fernando López-Tort, que es virólogo que nos acompañó en el trabajo en 2018 y me decía que las características de este virus hace que el alcohol desnaturaliza las proteínas que lo recubren y que el contacto con alcohol es la cuestión más necesaria para quedarnos tranquilos. Puede ser una solución de agua jabonosa para limpiarlo, la remoción mecánica de la suciedad también es importante, pero en este momento en el país lo que importa es que tomen contacto con el alcohol. Impegable. Perfecto. Belén, te agradecemos el contacto. La verdad que... Gracias a ustedes, muchas gracias, porque para nosotros es fundamental poder difundir esto y hacer uso de estas medidas. Paysandú sacó esta medida en 2016 y bueno, como el alcohol en gel se instaló después del brote de H1N1, quizás ahora se instale la limpieza de los teléfonos más de una vez por todas a raíz de esto. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Escuela de Profesionales de Vida Estética anuncia el inicio de sus cursos. Gracias. immé Ne?